El joven de 26 años detenido ayer como presunto autor de la muerte de su madre admitió cuando los agentes entraron en su domicilio que la había descuartizado en piezas muy pequeñas que se había ido comiendo. Los agentes cuando acceden al domicilio se encuentran en una escena lantesca y la mujer pues estaba descuartizada y bueno, había en el domicilio este joven y se procedió a su detención por su presunta participación en la muerte de su madre. La detención se produjo en una vivienda situada en el barrio de Salamanca, en Madrid después de que una amiga de la fallecida se dirigiera a la oficina de denuncias y detención del ciudadano de la zona para comunicar a los agentes que llevaba alrededor de un mes sin ver a su amiga a pesar de que hay vecinos que aseguran que la vieron este mismo miércoles. Me dice ¿qué tal estás? Digo yo pues muy bien y tú estupendo, como el tiempo y sonriendo el miércoles y si tengo que ratificarlo ante un notario, ante un juez, lo ratifico el miércoles. Y estaba yo ahí, justo iba a cruzar. El arrestado, que tiene hasta 12 antecedentes policiales, la mayoría por malos tratos a su madre protagonizaba fuertes discusiones junto a su progenitora y podría tener problemas psiquiátricos. Y yo pensé que era, porque la madre, bueno, pues, yo pensé que era algo mental y hasta hace poco me lo dijo ella, hace dos meses, que tenía una enfermedad y era droga. El presunto autor del crimen se encuentra detenido en la comisaría de Tetuán tras negarse a declarar en la Jefatura Superior de Policía de Madrid y esta noche pasará a disposición judicial. Gracias. 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 Gracias.